De mucha alegría, de mucha emoción, un elogio enorme, sinceramente, ser destacado en tu ciudad por una actividad que hice tantos años, que le dediqué tanto tiempo, que pasé por tantas situaciones adversas y por suerte pude terminarlo de buena forma, como soñaba, y que me reconozcan de esta manera, sinceramente, una emoción enorme, agradecido eternamente a Cristina y su proyecto, su inicio de reconocimiento hacia mi persona, así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Bueno, y también llegó el momento de hacer balance, ya está terminando su primera experiencia legislativa. Bueno, ¿qué conclusiones saca de este trabajo, de esta nueva experiencia? Bueno, la verdad que muchísimas, muy buenas, y algunas que me han dejado enseñanzas, que no han sido como por ahí esperaba, pero sinceramente, muy contento de haberme involucrado en política, muy contento del bloque al que pertenecí, trabajamos de manera homogénea los cuatro años, con una gestión, sinceramente, que ha sido difícil, ha sido dura, con un ejecutivo que a la vista está, la ciudad ha quedado mal, devastada, por ahí un término un poco fuerte, pero muy complicada, y bueno, en estos cuatro años nosotros como bloque hemos tenido la posibilidad de manifestar nuestro disgusto, con pocas respuestas, pero trabajando siempre muy bien, así que me llevo una experiencia muy buena, y muy contento de haberme involucrado en política, Dios quiera que tenga la posibilidad de poder seguir, y bueno, en un futuro poder volver a hablar.